A continuación será José Luis Otto Molina, el MOLI, que bailará por Guajira optando al premio Encarnación López, la argentinita, acompañado al cante por Juan Reina, la guitarra de Quique Paredes y las palmas de Finito y el Pima, es decir, el cuadro oficial de artistas del concurso nacional de arte flamenco de Córdoba. Y esa dulce intrigueña que conmigo sueña, pero sí sueña de amor. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos Y es que a mí me gusta por la mañana, después del café bebido, pasearme por la Habana, ay, con mi cigarro encendido, leerme un papelón de esos que llaman diario y parezco millonario, rico, bello, y la población le dirá que el bien. Y es que a mí me gusta la Habana, a mí me gusta la Habana, con mi papá, con mi papá, con mi papá, con mi papá, con mi papá. ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!